wey moreno moreno a mí sí sí llega ven mire le vamos a estar haciendo una pequeña prueba para ver si se ganan el trabajo deben echarle muchas ganas que este trabajo demasiado el patrón dígame ya ya que se está hablando de trabajo yo quiero saber cuánto nos vamos a cobrar dos mil pesos mensuales usted está relajando conmigo verdad tú me ves que yo me estoy riendo no ya en serio ustedes están relajando dígame que sí no dígame porque yo doy galleta y ustedes saben no relajen conmigo es que yo doy galleta y te pregunto tú me ves riéndome no si siga hablando mejor siga hablando bueno si ya acabaste empiecen la prueba piensa bien empieza a ver will piensa bien para que no vaya por no muevo y no vaya a hacer algo que no tenga que ver con la baja piensa bien yo soy el mejor pero que fue lo que tú hiciste mucho porque de todito que estaban ahí tú le disparate a la niña patrón está muy fácil de explicar cheque mira yo le iba a disparar ese pero después yo lo vi coño está haciendo ejercicio loco lo que se quiere poner fuerte está tranquilo hay que dejarlo en paz después le iba a tirar es y lo vi con un papel en la mano yo dije coño tiene que estar apagando la luz vamos a dejarlo tranquilo ahí fue que vi esa chamaquita dique una chamaquita de tres años estudiando dique a las dos de la mañana misma por este callejón que atracan más que el diacho eso no ella misma se lo cree yo dije eso tiene que ser un vaca transformado así que le di un tiro en la frente bacanísimo ajá pues sí dígame cuándo me van a empezar a pagar mío déle un chance que loco muchachito tapado bueno yo voy a ver qué hago lo voy a hacer por ti mi gente fue un gusto tenerlo aquí el día de hoy vengan mañana a hacer otra prueba ya ustedes saben me la comí con yuco que lo que hay que hablo a serio tú y yo qué hice ahora dime yo no le doy galleta nadie no no es por eso mira yo te quiero decir la verdad nosotros somos una agencia intergaláctica nosotros somos los que trabajamos con bola y gil para allá para el espacio y toda esa vaina mira lo que yo te quiero decir es que existen los estratos rétricos tienes que tomarte en serio en este trabajo hey te va a curar conmigo ahora porque es que tú ustedes quieren estar haciendo chistes conmigo ustedes me ven la cara a mí de loco yo soy un hombre normal yo soy serio a mí no me está hablando de que de estratos rétricos que eso no existe vamos a hablar más serio mira vi ahorita para el colmadito de pedro que yo te voy a enseñar algo ajá ya qué hora como a las siete y media de la noche no te pierdas oye te quiero viajar o viste dale entra que lo que es mío que quiere yo lo que quiero saber si verdad y que que si te lo traté recto dime a ver cómo así compa y hable español de esos chistes que lo que es pedro hay hay mi madre vestido de negro no yo no sé yo no sé que ustedes buscan me sube la mano ahí mismo güey a lo que él dice y sube la mano que ese tipo está loco si tú no quieres que muestra me la alma yo me estoy cagando similares yo me quiero que te mude del barrio mañana mismo nomás te de volviste lo digo llévate del que el tipo está loco y limpia esa vaina que está ahí rápido compa yo pensé que tú estaba relajando pero verdad que si tú le está terrestre con mira tú me metiste en esta vaina ahora los terrestre saben que yo sé que yo existen tú ahora va a tener que subirme el sueldo para yo no agarre y entrarte a galleta que tú me conoces bien tú sabes que yo di para eso y más verdad tú sabes que si yo te lo voy a subir pero no porque tú me amenazaste yo te lo voy a subir porque tú te lo mereces bueno mi gente váyanse listando bárbaro camisa negra zapatico que correíta que relojito que lentico un flow bájame los cocos que tengo arriba recoger mira yo me lo puedo dar más de dos mil pesos a él hay una vaina amante de hice wey sé lo que patrón dámelo una alma cualquiera pero dale una alma deja ver qué pistola yo le puedo dar mira te gusta esta bárbaro pero qué flow de pitola es de la tuya en serio bro como cuando me pasé de corta uña a mí no mata hormiga que yo voy a matar esta terrestre y esa lo que era tuya vaya puntejo para allá pero tú estás loco ella pasa por el bloque un piri piro pi mira por aquí bien está terminó la gente va es aguántate el día bloquea por esta pitulita un maldito flow a puerta siento cocote como que se se va a ir espérate la creta diablo que flow lo cual diablo como tú te pones a disparar esa pitola y que sabe yo que este maldito contra uña y ve plota tanto ya la gente no vio tú estás viendo tú como que tiene mierda en esa cabeza que yo puedo hacer mi gente eso que ustedes vieron ahí eso es falso porque que lo que pasa que estamos rodando la película de john winnegro la parte 14 no te explicando nada y súbete que se va a ir estoy quillao cállate la boca pues si tú tienes que decirme que esa pitola y ve plota tanto así coño porque si no yo no había tirado dale van del tema ya y agarra una de taquetas yo sé que te va a gustar tuve ahora sí estamos hablando español y se trata de reter que se va y está feo está más feo que el que está viendo este vídeo oye cálgala y tira de una vez pero así a capela la roca mi hermano apunte y dispara tú sabes como que nos dicen a nosotros los hombres negros para que que pedra le voy a meter dura la cabeza pero pan de baño hay coño pise una cucaracha de la que vuelan en mi vera primo tuyo cúseme mala nada se le hace un entierro bacano normal o hasta sentimental se puso parece que si era familia de él después de todo pero que te digo yo no le tengo miedo a la cucaracha se como tú pero ya yo lo tenía que palomo